Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos y todas a la Semana del Cerebro que organiza la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California. Esta Semana del Cerebro tiene una tradición de realizarse cada año, así que nos da muchísimo gusto que estén acompañándonos. Quiero presentar a las personas que forman parte de la Facultad de Medicina y Psicología, así como del Comité Organizador de esta Semana del Cerebro. Por principio de cuentas tenemos a la doctora Yadira Islas Limón, directora de la Facultad de Medicina y Psicología. Tenemos al doctor Carlos Vera, subdirector de la Facultad de Medicina y Psicología. La doctora María Guadalupe Guzmán, coordinadora de Extensión y Vinculación. La maestra Nora Fuentes Rosales, coordinadora de Formación Profesional. La doctora Margarita Tobar, coordinadora de Psicología. La doctora Estefanía Ochoa, coordinadora de Nutrición. La coordinadora de la Carrera de Medicina, la doctora Gabriela Saldaña. Asimismo, a la coordinadora de Investigación y Posgrado, la doctora Ana Laura Martínez. A la doctora Laura Valencia Espinosa, que forma parte del Comité Organizador de esta Semana del Cerebro. A la doctora Diana Alejandra González, responsable de Divulgación Científica. Y como coordinadora del control de esta transmisión, a la doctora Sandra Olvera, también a quien agradecemos que esté el día de hoy con nosotros. Cedo la palabra a la directora, la doctora Yadira Islas Limón, para que inaugure esta Semana del Cerebro. Gracias, Edi. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar en este momento inaugurando la Semana del Cerebro. Quiero extender un amplio agradecimiento a nuestros ponentes participantes y al Comité Organizador, que ha hecho una gran labor de vinculación para traernos ahora varias jornadas de trabajo que seguramente van a ser muy provechosas para nuestros estudiantes de licenciatura y de posgrado. Este es un esfuerzo que viene a sumarse a los esfuerzos internacionales para la difusión científica de los avances de las neurociencias. Y por lo tanto, estamos muy contentos de poder tenerlo como parte de las actividades de la Facultad de Medicina y Psicología. Sin más preámbulo, para pasar a los detalles del programa por parte del Comité Organizador, siendo las 12.50 del 5 de octubre de 2020, damos formalmente inaugurada la Semana del Cerebro de la Facultad de Medicina y Psicología. Muchas gracias y que sean exitosas las jornadas para todos. Muchas gracias, doctora Yadira Islas Limón. Ahora cedemos la palabra a la doctora Laura Valencia para que también dé una bienvenida. Sí, muchas gracias por cederme la palabra. Más que nada, quiero agradecer a todos por el apoyo, porque esta Semana Internacional del Cerebro se había planeado desde marzo, no se pudo realizar por cuestiones de la pandemia. Sin embargo, gracias a la suma de esfuerzos de todo el comité y del apoyo del capítulo mexicano de la Sociedad Internacional de Ciencias Neurológicas, hemos podido cristalizar este evento. Creemos que los ponentes, tanto locales, nacionales como internacionales, serán de gran impacto para poder llevar a los jóvenes estudiantes y se ha logrado también reclutar personas que vienen tanto de Valle de las Palmas como de Mexicali o a veces en Senada, e incluyendo algunas otras universidades del Estado o del país. Eso me da mucho gusto, gracias a los directivos por permitirnos penetrar en esta Semana del Cerebro. Tenemos juegos lúdicos, tenemos una gran variedad de eventos que considero que van a ser de gran impacto para fortalecer la neurociencia en nuestra facultad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, doctora Laura Valencia. Antes de continuar, también quiero hacer mención de un invitado especial. Nos acompaña el doctor José Fernando Peña de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Y ahora cedo la palabra a la doctora Diana Alejandra González, responsable de divulgación científica de la Facultad de Medicina y Psicología. Buenos días, muchas gracias por el apoyo que nos ha brindado Dirección, los ponentes que vienen y nos comparten sus conocimientos, y al comité de la Organización de la Semana del Cerebro. Les quería comentar solamente a las personas que nos están viendo que tenemos varias modalidades. La primera es conferencia y van a presenciar las conferencias dentro del canal de YouTube, que se llama Semana del Cerebro UABC. También van a poder asistir a talleres que están dirigidos a formar competencias o a practicar algo que sea de su interés y que nosotros les podemos ofrecer. Son tres talleres, aún están hartas las inscripciones. Y por último, están las actividades lúdicas. Algunos de nuestros estudiantes se pusieron en contacto con escuelas y se ofrecen las actividades. Si alguien quiere participar, nada más nos puede mandar un mensaje para que les extendamos un vínculo para unirse. Y lo último es que les agradecemos mucho y estamos muy contentos de realizar esta Semana del Cerebro en una época tan difícil. Así es. Muchísimas gracias, doctora Diana Alejandra González. Pues ya sin más, damos nuevamente la bienvenida. Esperamos que esta semana sea de mucho aprendizaje, pero también de un aprendizaje significativo, divertido, ameno. Así que bienvenidos y bienvenidas y iniciamos. Buenas tardes. Y en el año 2001 obtiene la medalla Alfonso Caso, otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado diferentes estancias en el extranjero. Su estancia postdoctoral fue realizada en la Universidad de Chicago. Y se lo tomó la beca. Una beca de alto prestigio para investigadores latinoamericanos que realizan estancias postdoctorales en Estados Unidos. Posteriormente se incorpora como investigador independiente en el año 2003 en el Departamento de Farmacobiología del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Y posteriormente y actualmente es investigador titular de tiempo completo en el Departamento de Neurobiología y Desarrollo y Neurofisiología del Instituto de Neurobiología de la UNAM Campus Juriquilla. El doctor Peña se ha distinguido por realizar diferentes investigaciones en el área de las neurociencias. Principalmente dirige el grupo de circuitos neuronales que centra sus estudios en los procesos celulares involucrados en la integración funcional de circuitos neuronales y sus alteraciones en condiciones patológicas relacionadas con patologías del sistema nervioso central como la enfermedad de Alzheimer y la muerte súbita del lactante. A la fecha su producción científica es amplia. Tiene alrededor de 74 publicaciones en revistas indizadas internacionales con más de 2.000 citas en ellas. Se ha destacado también por obtener diferentes reconocimientos a su trayectoria científica como la obtención del premio de investigación médica Dr. Rosem Kranz en el 2008 otorgada por Roche Sintex, el reconocimiento del Club Rotatorio Vallejo a la labor científica otorgado en el año 2008, el premio Ciudad Capital Heriberto Castillo otorgado en el año 2003 por el gobierno del Distrito Federal y el premio Miguel Alemán Valdez en el área de la salud en el año 2012. Esta es una muestra pequeña de su trayectoria, me siento muy entusiasmada de presentarlo y a él le debo mi afición por la ciencia. Es muy interesante escuchar sus charlas y el entusiasmo y la dedicación que pone para que todos nos sintamos atraídos hacia la investigación. Enhorabuena doctor, sea bienvenido. Muchas gracias Ana Laura. Antes de empezar con mi plática quiero dar las gracias a Ana Laura Martínez, a la doctora Ana Laura Martínez por la invitación, a las autoridades de la escuela y de la universidad también por las facilidades para esta plática y nada más les cuento que me quedé a unos cuantos días de ir en carne y hueso, pero se cruzó la pandemia. Pero aún así agradezco muchísimo que me siguieran considerando, aunque sean estas circunstancias y espero en algún momento poder dar la plática de manera presencial. Entonces voy a proceder a darles la plática que tengo preparada y que versa sobre alteraciones en los circuitos neuronales producidas por el péptido beta-amiloide y la relevancia que esta obtiene sobre el entendimiento de la enfermedad de Alzheimer, que es una patología cada vez más en la población que está relacionada con la presencia de este péptido entre otros péptidos que se acumulan durante esta enfermedad. Nosotros llevamos algunos años tratando de entender cómo es que este péptido afecta a la función del cerebro y hoy les voy a platicar sobre las alteraciones que este puede generar en un circuito neuronal muy particular que tiene que ver con el procesamiento sensorial, particularmente el procesamiento del olfato, dado que es uno de los signos más claros y más tempranos en esta enfermedad. Nada más que antes quisiera iniciar mi presentación siempre recordando que la investigación que voy a mostrar es producto del esfuerzo de estudiantes de posgrado o estudiantes también de pregrado que se encuentran trabajando en mi laboratorio, muchos de los cuales se encuentran en esta fotografía y que durante la práctica voy a ir mencionando quiénes han hecho las aportaciones que les voy a mostrar. Entonces, para entrar en materia, voy a empezar mencionándoles de qué se trata el péptido beta-amiloide, por qué es que es de interés en el estudio de la patofisiología de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, el péptido beta-amiloide es muy conocido porque constituye uno de los marcadores histopatológicos característicos de la enfermedad de Alzheimer, que se llaman las placas seniles. Estas placas seniles son marcadores que definen la presencia de esta patología, que se utilizan como criterio diagnóstico final y que por mucho tiempo se ha pensado que estas placas seniles son causantes de la demencia, que es la característica clínica más clara en este padecimiento. Sin embargo, las placas seniles no necesariamente tienen que, o explican todo el Alzheimer. De hecho, aquí les muestro una serie de fotografías que podrían resultar paradójicas. Aquí les muestro la histopatología de un paciente normal, de un sujeto que murió de una enfermedad no relacionada al Alzheimer. No se ve absolutamente nada. Aquí se ve un sujeto con Alzheimer, aquí se muestran las placas seniles. Y aquí en medio les muestro un paciente que está cognitivamente normal, o estaba, perdón, cognitivamente normal, pero es altamente histopatológico, es lo que quiere decir esta abreviatura. Entonces hay sujetos que presentan una gran cantidad de placas seniles y están cognitivamente intactos. Y eso llevó a cuestionar, desde hace ya algunos años, la explicación de que las placas seniles eran las causantes de la demencia. Sin embargo, se sabe muy bien que la cantidad del péptido beta-amiloide que está circulando en el cerebro, que está en el líquido intersticial, aquí les muestro una tabla donde se muestra el score cognitivo de diferentes pacientes, donde 0 implica no demencia y 5 implica demencia, y luego los niveles del beta-amiloide en diferentes regiones de la corteza cerebral. O aquí les muestro una gráfica que nosotros hicimos para el fin de esta tabla. Aquí se muestra el nivel de la demencia en una escala, y los niveles del beta-amiloide en el líquido extracelular del cerebro. Y ahí sí que se muestra una correlación muy clara. Entonces, la producción de este péptido, que viene de una proteína que se llama proteína precursora del amiloide, y su acumulación en el cerebro, su acumulación a lo largo del tiempo, parece ser que correlaciona muy bien con el nivel de la demencia. Nada más déjenme comentarles un detalle que creo que es importante. Nosotros estamos produciendo todos los organismos, bueno, todos los organismos que presentamos esta proteína, producimos el péptido beta-amiloide de manera normal. Es una proteína constitutiva, y por lo tanto, su degradación lleva a la producción de beta-amiloide de manera constante. Sin embargo, su acumulación es la que lleva a la generación de demencia. Una producción exacerbada de este péptido parece ser que correlaciona muy bien con la demencia. Y otra cosa que es relevante es que cuando se produce mucho este péptido, tiende a acumularse. Los niveles más elevados o más tardíos de acumulación constituyen las placas seniles, pero hay etapas tempranas de acumulación en las cuales se acumulan algunas cuantas copias de este péptido formando oligómeros. Y parece ser que son estos oligómeros los causantes de la demencia, al menos en las etapas tempranas de esta patología. Y nosotros hemos estado estudiando, dado que ese es el caso, si el péptido beta-amiloide afecta a la función cerebral y los circuitos neuronales involucrados en cada una de estas funciones. Entonces, aquí les voy a mostrar una demostración que creo que es bastante clara, de que el péptido beta-amiloide sí que tiene que ver con la patología de tipo Alzheimer, dado que induce demencia. Entonces, lo único que hicimos en estos experimentos que llevó a cabo Carla Salgado Puga, hace ya algunos años, ella lo que hizo es inyectar el péptido beta-amiloide en el cerebro de animales y someterlos a una prueba de memoria y aprendizaje. Es una prueba muy simple. Es una prueba que se llama habitación inhibitoria, en la cual se deposita un animal en un compartimento que está iluminado y se le permite ingresar a un compartimento oscuro. Entonces, los roedores tienen fotofobia, tienden a preferir lugares oscuros y pasan normalmente, un animal normal pasa al compartimento oscuro. Pero lo que sucede es que en este compartimento oscuro, nosotros lo que hacemos es aplicarles el día del entrenamiento un choque eléctrico. Entonces, el animal asocia este compartimento oscuro con un estímulo nocivo, porque le aplicamos electricidad, les damos un choque eléctrico. Eso es lo que aprenden. Entre 24 y 48 horas después, hacemos una prueba de memoria. Entonces, lo que hacemos es colocar al animal de nuevo en el compartimento iluminado y si el animal... Ya, ya lo veo. Se pasa a este otro compartimento oscuro. Le dieron ahí un choque eléctrico. Un animal normal, si le damos 10 minutos en la prueba, los 10 minutos o buena parte de esos 10 minutos se la pasa en el compartimento iluminado. Recuerda que si se pasa al otro compartimento, le vamos a dar un estímulo que no le gusta. Sin embargo, los animales tratados con el péptido beta-milavide a diferentes dosis, como aumentamos la dosis, se pasan el día de la prueba. Lo cual quiere decir que no recuerdan que en este compartimento se dan choques eléctricos y entonces se pasan, tienen un problema de memoria. O sea, sería como el Alzheimer, ¿no? Exactamente. Digamos, es una... lo relacionamos como un correlato, como un modelo animal. La demencia... Tipos de demencia, pues. Exactamente. Nosotros asumimos que estos animales presentan una alteración... Ay, acá, déjame dártelo. Memoria y aprendizaje. No les muestro. No, es que la tapé con la dedita. Pero, aquí creo que mostramos claramente que este péptido, que el simple hecho de inyectar este péptido en el cerebro de los roedores, induce síntomas parecidos a los que se observan en la enfermedad del Alzheimer. Pero, de esto no les voy a hablar el día de hoy. Nada más quería convencerlos que este péptido puede reproducir algunos aspectos de la patología relacionada con el Alzheimer. Les voy a hablar de investigaciones que hemos estado llevando en paralelo a esta investigación sobre memoria de contexto, pero que tiene que ver, como les decía, de procesamiento sensorial. ¿Y por qué les voy a hablar de procesamiento sensorial? Porque resulta que uno de los síntomas más tempranos en la patología de Alzheimer es la hiposmia. ¿Qué es la hiposmia? Es una dificultad para detectar o categorizar aromas. Doctor, perdón, estamos teniendo un problema transmitiendo desde Zoom hacia YouTube, entonces, me están pidiendo detener la conferencia tantito y ver cuál es el problema técnico para que podamos transmitir. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Disculpe. No, no hay ningún problema. Siendo este el caso, para los que no hayan oído, voy a repetir este experimento. Bueno, los resultados de este experimento. Gracias. 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 ¿Cómo se llama? Este libro. Entonces, por ahí vamos a compartirlo. Muchas gracias. Una disculpa, doctor Peña. Ok. Entonces, solo déjenme hacer un pequeño resumen para que se incorporen en ese... No me habían oído al principio. ¿Cómo se llama? 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 péptido beta-amiloide en el bulbo olfatorio, que es una estructura, es el primer relevo de información olfatoria en el cerebro. Este péptido se puede presentar en el bulbo olfatorio no sólo en sujetos que tienen Alzheimer, sino en diferentes alteraciones que cursan con hiposmia, que es una disminución en la capacidad para procesar información olfatoria. Incluso, aquí les muestro un ejemplo, se ha visto que sujetos que viven en lugares altamente contaminados, son estudios hechos en la Ciudad de México, presentan acumulación del péptido beta-amiloide en el bulbo olfatorio y eso se relaciona con alteraciones olfatórias. Lo mismo ocurre con diferentes patologías del sistema nervioso central e incluso patologías periféricas. Entonces, a lo largo de esta plática, les voy a mostrar diferentes datos que hemos acumulado a lo largo de los años, mostrando cómo el péptido beta-amiloide afecta al circuito del bulbo olfatorio y a la olfación en sí mismo. ¿Pero cómo podemos estudiar el olfato? Bueno, el olfato se puede y los circuitos neuronales que están detrás de este procesamiento. Se puede estudiar de manera relativamente simple porque el olfato es una conducta que los roedores despliegan de manera muy simple, que les es muy relevante para su sobrevivencia y más o menos conocemos cuáles son los correlatos funcionales de esta actividad. Nada más déjenme mostrarles aquí un dibujo de cómo están constituidos los primeros relevos en la información del sistema olfatorio. En las narinas, en el epitelio olfatorio, encontramos a las neuronas sensoriales olfatorias. Esas neuronas sensoriales olfatorias mandan su información a el bulbo olfatorio. Y aquí les muestro un dibujo de este bulbo olfatorio. Las terminales nerviosas de estas neuronas sensoriales olfatorias convergen en unas estructuras llamadas glomérulos olfatorios, que son estructuras que se ven como pelotas. Aquí les voy a mostrar estos círculos, cada uno de estos círculos son glomérulos, que no son más que cúmulos de terminales nerviosas de las neuronas sensoriales olfatorias, que hacen contacto con las células principales del bulbo olfatorio, que son neuronas que se denominan mitrales y empenachadas. Luego, estas neuronas principales son las que procesan la información olfatoria y mandan su información a centros superiores en el sistema nervioso central, ya codificando la identidad y la concentración de estos odorantes. Entonces, una manera de conocer cómo se está procesando la olfación es tomar imágenes en la superficie del bulbo olfatorio con una técnica que se llaman imágenes óptricas intrínsecas. Y esto permite revelar los mapas olfatorios ante la presencia de un aroma o de un aroma distinto. Y se dan cuenta aquí, los patrones son distintos y eso revela la identidad del aroma y alteraciones en estos patrones nos podrían indicar que hay alteraciones en el procesamiento sensorio. Ahora bien, cuando se presentan estos aromas y se registra la actividad eléctrica del bulbo olfatorio, de una manera similar a como les mostré el electroencefalograma, se puede ver actividad oscilatoria cuando se presentan los aromas. Entonces, una manera también de estudiar el procesamiento olfatorio es medir la actividad eléctrica del bulbo olfatorio, así como les mostré que se puede medir el electroencefalograma y en sujetos con Alzheimer hay alteraciones del mismo. Finalmente, podemos medir la conducta de los animales cuando el olfato es un fenómeno importante en esa conducta. Entonces, les voy a mostrar más adelante una conducta en la cual les enseñamos a los animales que si les presentamos un aroma, tienen que sacar la lengua porque les vamos a entregar agua. Y si les presentamos otro aroma, no deben de sacar la lengua porque no les vamos a entregar agua. Eso se los voy a mostrar más adelante. Ahora voy a proceder a mostrarles ya los resultados que se han desarrollado en mi laboratorio, donde la pregunta básicamente es si el péptido beta-amiloide, así como ocurría con la memoria y el desprendizaje, es capaz de alterar la olfación y cuáles son los fenómenos que se encuentran detrás de este fenómeno. Primero voy a empezar con estudios muy simples, en los cuales vamos a medir la actividad del bulbo olfatorio en condiciones muy controladas y para eso lo que hacemos es que obtenemos rebanadas de cerebro que contienen al bulbo olfatorio y si estas rebanadas las ponemos en un sistema donde los proveemos de líquidos, cefalorraquídeo artificial, oxigenación, temperatura adecuada y ponemos un electrodo de registro, podemos ver la actividad del bulbo olfatorio en condiciones in vitro y agregar en esas condiciones el péptido beta-amiloide para saber cómo afecta este péptido la actividad de este circuito. Ahora bien, aquí les muestro que nosotros en el laboratorio compramos el péptido beta-amiloide a una casa comercial y le hacemos un procesamiento tal que nos puede generar oligómeros, acumulaciones del péptido beta-amiloide, porque muy al principio de la plática indiqué que los oligómeros del péptido beta-amiloide, acumulaciones muy tempranas de este péptido, son las que correlacionan muy bien con la sintomatología de la escamina. En sargo les voy a mostrar qué es lo que ocurre. Aquí les muestro la actividad control de rebanadas del bulbo olfatorio y hay un procesamiento de esta señal que consiste en descomponer esta señal en sus componentes de frecuencia y calcular una medida de cuánta energía tiene esta señal, que eso es el poder. Y eso genera lo que se llama un aspecto de potencia, frecuencia contra el poder, indica cuánta energía hay en este trazo y en qué componentes de frecuencia. Y luego, después de hacer este análisis, lo que hacemos es que presentamos el péptido beta-amiloide. Y lo que se observa en este trazo es que la actividad disminuye. Si no lo ven claramente, se puede ver muy bien en el espectro de potencia. Este es el espectro control. Cuando agregamos el péptido beta-amiloide, la actividad disminuye. Y aquí lo único que hago es que cuantifico o cuantificamos la actividad de este espectro en diferentes componentes de frecuencia que son relevantes para diferentes funciones. Sirva para esta plática decir que la oscilación en diferentes frecuencias se asocia con diferentes procesamientos de información, diferentes tipos de procesamiento. Lo que nos resultó muy interesante de este experimento es que la aplicación del péptido beta-amiloide efectivamente disminuye la actividad eléctrica del bulbo olfatorio, pero el lavado de este péptido, esto es retirar el péptido del líquido cefalorraquídeo que está bañando la red amada, permite que la actividad regrese. Aquí se muestra la disminución y cómo esta actividad vuelve. Y esto es muy relevante porque indicaría que el péptido beta-amiloide está afectando la función del circuito del bulbo olfatorio sin matar a las neuronas, porque si matara a las neuronas, esta actividad no regresaría a condiciones normales una vez que se labra. Entonces esto es muy relevante porque también se ha visto que las alteraciones en la enfermedad de Alzheimer, al menos en etapas tempranas, no necesariamente tiene que ver con muerte de neuronas. Es suficiente la acumulación del péptido beta-amiloide en el cerebro para generar estas alteraciones. Bueno, este es el primer experimento que les muestro para indicar que en condiciones muy controladas, en rebanadas de cerebro, el péptido beta-amiloide disminuye la actividad del bulbo. Y esto ocurre si las rebanadas son de rato o ratón, y esto es indistinto de qué animal se obtenga el tejido. Pero no podemos dejar de lado que se trata de rebanadas. Es un pedazo de cerebro aislado del animal. Entonces ahora les muestro la actividad del bulbo olfatorio registrado en un animal que se encuentra anestesiado. Y aquí les quiero mostrar un par de cosas. La primera es que como control de estos experimentos, utilizamos un péptido que se llama el péptido inverso. Entonces para esto necesito decir algo que no les había yo indicado. El péptido beta-amiloide más abundante en los sujetos con la enfermedad de Alzheimer es un péptido que mide 42 aminoácidos. Cuando este péptido se acumula, el de 42 aminoácidos, es que empiezan los problemas relacionados con esta enfermedad. Entonces una manera de controlar los experimentos cuando se agrega el péptido beta-amiloide 1,42 es comprar un péptido donde la secuencia está inversa. Son exactamente los mismos aminoácidos, pero los enlaces peptídicos están al revés. Y esto es una manera muy elegante de controlar el experimento porque estamos agregando exactamente los mismos aminoácidos, solo que los agregamos en una secuencia inversa. Y entonces, cuando hacemos eso y agregamos el péptido control, no ocurre nada en la actividad eléctrica del bulbo olfatorio. Aquí les muestro los trazos de los dos bulbos olfatorios. Y aquí una representación gráfica de la actividad, donde si se ve rojo, quiere decir que hay mucha actividad. Si se ve azul, que hay poca actividad. Y aquí les muestro qué ocurre cuando se agrega el péptido beta-amiloide. Lo que pueden ustedes ver es que los colores cálidos desaparecen, o al menos disminuyen. Y si no lo ven muy claro, lo pueden ver aquí en la cuantificación de la potencia. Se muestra que la adición del péptido beta-amiloide disminuye la potencia de la actividad oscilatoria del bulbo olfatorio en condiciones in vivo. La ventaja de hacer los experimentos en condiciones in vivo es que también podemos probar cómo responde el bulbo olfatorio a la presencia de aromas. Y entonces lo que hacemos es que le presentamos al animal un odorante que huele a banana, se llama acetato de amilo. Y lo que ocurre cuando le presentamos a un animal un odorante y estamos registrando su bulbo olfatorio, es que su actividad incrementa. Comparen este espectro con este otro. Hay actividad más cálida acá. Si no lo ven muy claro, aquí les muestro la cuantificación, donde la actividad está normalizada, esto es el 100%. Y cuando agregamos el aroma, la actividad aumenta al menos al doble, o al triple quizás. Si esto lo hacemos cuando agregamos el péptido inverso, el control, el que no debería de generar efecto alguno, efectivamente no genera efecto alguno, pero si lo hacemos en presencia del péptido beta-amiloide, la respuesta a los aromas, véanlo acá, disminuye. Este espectro se ve menos cálido, o de nuevo, aquí está la cuantificación, y la actividad disminuye o no aumenta en presencia de los aromas. Y esto ya nos está indicando que el péptido beta-amiloide es capaz de afectar la función de un circuito importante para la olfacción, que es el bulbo olfatorio. Ahora bien, por supuesto que esto es medir la actividad del bulbo olfatorio, sin embargo, ¿será que eso afecta a la olfacción? Y la respuesta es que sí. Aquí les muestro una prueba conductual súper simple, en la cual lo que hacemos es depositar en la cama en la que vive el animal, en la caja en la que él vive, que es una caja que tiene como cama acerrín, ocultamos en el acerrín una pieza de alimento que huele, en este caso es un pedazo de chocolate. Y lo único que hacemos es medir cuánto tiempo le tarda al animal, ubicar que esta pieza de chocolate se encuentra allí, detectarla y extraerla de la cama en la cual vive. Bueno, un animal normal no tarda mucho porque les gusta el aroma, ellos son inquietos, van y exploran y extraen el alimento rápidamente. Si les inyectamos el péptido control, que no tendría que hacer nada, ocurre lo mismo que en un animal normal, y si le administramos el péptido beta-milavide, el animal tarda mucho más tiempo en recuperar este pedazo de alimento que huele. Y lo que les muestro es que este deterioro en la actividad oscilatoria del vulvo olfatorio correlaciona muy bien con el deterioro en la olfacción. No sé si por ahí hay alguna pregunta, de repente oí ruidos. Ok, si no hay preguntas me sigo. Les muestro aquí que, como les había yo indicado, la actividad del vulvo olfatorio en presencia del beta-milavide disminuye y eso correlaciona muy bien con que los animales tardan más tiempo en encontrar el alimento enterrado que se llama. Entonces, hasta el momento les he mostrado que efectivamente el péptido beta-milavide es capaz de afectar la olfacción y que lo hace alterando la actividad del vulvo olfactorio. ¿Qué pasa con la entrada de información al principio del vulvo olfactorio en su primera capa, en la capa glomerular? Bueno, la presencia del péptido beta-milavide también lo afecta. Aquí les muestro el mapa glomerular ante un aroma X. No es relevante ahorita decir qué aroma se trata. Aquí les muestro que en condiciones control se prenden un par de glomérulos ante la presencia de este aroma y si agregamos el péptido control en la secuencia inversa no ocurre gran cambio. Y esto lo cuantificamos, el número de glomérulos no cambian en presencia de la secuencia inversa del péptido beta-milavide. Pero si agregamos el péptido que se acumula en el cerebro de los sujetos con Alzheimer los mapas glomerulares cambian y se vuelven bastante inespecíficos. ¿A qué me refiero con inespecíficos? A que si en condiciones control se prendían un par de glomérulos ahora que hay péptido beta-milavide se prenden muchos más. Esto está cuantificado aquí y es significativo. Y entonces aquí nada más les voy a mostrar una comprobación de que como corolario de toda esta primera parte de la plática de qué es lo que ocurre cuando agregamos el péptido beta-milavide. Entonces lo primero que ocurre que les acabo de mostrar tanto in vitro como en vivo es que la presencia de este péptido afecta la actividad oscilatoria del bulbo olfatorio. Aquí les muestro la actividad si no lo ven muy claro aquí les muestro la cuantificación de la misma y cómo el beta-milavide la disminuye. Y aquí les muestro un par de pruebas olfatorias adicionales. La primera es una prueba donde el olfato es muy relevante para el animal porque la prueba consiste en poner al animal en una caja donde le presentamos un papel filtro y en eso es en el día que se habitúa a esta prueba y el día de la prueba lo único que hacemos es que a este papel filtro le añadimos un odorante que se llama TMT así se abrevia el nombre de este odorante pero que viene de las heces del zorro o sea del predador de estos de estos roedores y eso genera una respuesta innata es una respuesta prácticamente inconsciente en la cual el animal se aleja del sitio donde se encuentra este aroma y además se exhibe una conducta que se llama de congelamiento los animales los roedores cuando se asustan cuando tienen miedo se quedan inmóviles se quedan congelados y entonces aquí lo que estamos cuantificando es que tanto rechaza o que tanto evita el animal el aroma a un predador esto es un animal control y un animal inyectado con beta-amiloide lo evita mucho menos lo cual de nuevo indica que tiene problemas para identificar aromas y los aromas no solo nos nos permiten que sean identificados nos permiten acostumbrarnos a ellos o discriminar entre ellos y para poder medir habituación o discriminación lo que hacemos es que le presentamos al animal le presentamos un aroma varias veces entonces si estamos midiendo el tiempo que el animal tarda explorando ese aroma y lo hacemos a través de las exposiciones un animal normal cada vez explora menos un aroma ¿por qué? porque se habitúa a su presencia y si no le representa nada en su conducta eventualmente pierde el interés pero si después de que ha perdido el interés por explorar un aroma ahora le cambiamos el aroma el animal vuelve a explorar el el hisopo con el cual le presentamos estos aromas y esto representa su capacidad para discriminar entre aromas esto que les acabo de describir que es la habituación y la discriminación entre aromas está bastante abatido eso lo mostré en un animal control este patrón de comportamiento está muy abatido en sujetos que han sido inyectados con beta-amilor se habitúan muy poco y discriminan muy poco entonces podemos concluir hasta este momento que el péptido beta-amiloide altera la funcionalidad del vuelo olfatorio y altera la olfacción ahora lo que les voy a mostrar son unos experimentos muy muy rápidos en los cuales hemos estado tratando de entender cómo es que se afecta la funcionalidad del vuelo olfatorio y para eso utilizamos dos técnicas la primera déjenme quitar mi puntero ay no me voy a dejar ahí está la primera técnica que utilizamos es una técnica que se llama de imágenes de fluorescencia en las cuales lo que hacemos es que introducimos en las células indicadores fluorescentes que cuando la célula está activa cuando les entra un ion que se llama calcio las células florecen entonces voy a correr un video donde ustedes pueden ver que cuando las células están activas emiten fluorescencia y esto se puede traducir en colores cálidos si las células están inactivas entonces no emiten fluorescencia y se ven azules y esto es lo que se muestra aquí la actividad de las células de múltiples células es una de las ventajas de esta técnica que nos permite registrar muchas células de manera simultánea no solo eso es una técnica muy noble porque nos permite no solo ver a las neuronas también nos permite ver a las células gliales y podemos ver decenas de células de manera simultánea otra técnica que nos permite ver solo neuronas es colocar rebanadas de cerebro sobre matrices de muchos electrodos se llaman registros de multielectrodos aquí les muestro que si colocamos esas rebanadas del bulbo olfatorio sobre estas matrices se muestra actividad de muchos electrodos cada una de estas líneas verticales representan potenciales de acción que se pueden mostrar para diferentes células y tenemos métodos analíticos que nos permiten diferenciar estos potenciales grandes le pertenecen a una neurona y que estos potenciales más chiquitos le pertenecen a otra neurona pero eso no les voy a hablar en esta plática lo que les voy a mostrar es cómo podemos ver la actividad simultánea de decenas de neuronas y preguntar qué pasa en la actividad del circuito en ausencia y presencia del péptido beta-amiloide entonces pasaré a la siguiente y les pido que enfoquen su atención en la parte izquierda de la diapositiva lo único que les voy a representar aquí es en cada renglón cuando ustedes vean un punto negro es que una neurona está activa cada renglón representa una neurona a lo largo del tiempo y aquí son como cuarenta y tantas neuronas a lo largo de creo que son tres minutos en condiciones control y cuando agregamos el péptido beta-amiloide y creo que es claro observar que la cantidad de puntos negros disminuye y eso ya lo habíamos mostrado quizás de manera más gruesa en los registros anteriores donde sabemos que el beta-amiloide disminuye la actividad del vulvo olfatorio y ahora podemos afirmar que disminuye la actividad de neuronas individuales en el vulvo olfatorio pero una ventaja de registrar de manera simultánea en múltiples células es que si medimos si la actividad de una célula está correlacionada con la actividad de otra podemos inferir conectividad entre las células esto es si dos células presentan potenciales de acción de manera coordinada a lo largo del tiempo es altamente probable que esas neuronas se encuentren conectadas y si las células presentan actividad descoordinada es altamente probable que las células no se encuentran conectadas ahora bien esta información la podemos representar en esta gráfica donde les pongo en cada uno de estos puntos representa una neurona y cada una de estas líneas las trazamos si estas neuronas presentan actividad correlacionada y entonces creo que es muy claro que ya sea que hagamos los registros con imágenes de fluorescencia o con arreglos de multieléctrodos la actividad que es muy abundante y muy correlacionada en condiciones control se abate se disminuye en presencia del péptido beta-amiloide entonces ahora les puedo indicar que el péptido beta-amiloide afecta la olfacción porque disminuye la actividad de las neuronas del vulvo olfatorio y disminuye su actividad correlacionada sus interacciones muy bien ahora voy a pasar a otra parte de la plática en la cual les voy a mostrar experimentos de terapéutica experimental en los cuales hemos intentado ver si estos efectos pueden ser revertidos y les voy a mostrar una estrategia farmacológica y una estrategia no farmacológica lo primero que les voy a indicar es que efectivamente los efectos del beta-amiloide sobre el vulvo olfatorio sobre su actividad y sobre la olfacción pueden ser revertidos experimentos que no les voy a mostrar el día de hoy pero que ustedes me van a tener que creer tienen que ver con que el beta-amiloide induce inflamación nosotros ya lo sabemos otros investigadores lo han mostrado pues lo primero que hicimos es evaluar si la administración de un antiinflamatorio es una buena estrategia para reducir los efectos del peptido-beta-amiloide nada más déjenme recuperar mi apuntador láser para que se vea esto mejor aquí les muestro lo que ya les había mostrado que si tratamos a un animal con el peptido-beta-amiloide la actividad del vulvo olfatorio disminuye esto está aquí en el espectro de potencia o aquí está cuantificado pero si un animal lo administramos con el peptido-beta-amiloide pero lo tratamos crónicamente con un antiinflamatorio en este caso se trata de una molécula llamada ácido-tolfenámico que se utiliza como antiinflamatorio entonces los efectos del beta-amiloide pueden ser prevenidos vean aquí la disminución en la actividad del vulvo olfatorio ya no se presenta y lo mismo ocurre yo les había mostrado que en la olfación la habituación y la discriminación olfatoria estaba alterada por la presencia del peptido-beta-amiloide bueno pues esto es revertido cuando los animales son administrados con ácido-tolfenámico lo mismo ocurre en esta prueba donde el animal evita el sitio donde se presenta un aroma que representa un predador les había indicado que el péptido cuando el animal es administrado con el peptido-beta-amiloide el animal ya no evita ese lugar bueno cuando es tratado con un antiinflamatorio el ácido-tolfenámico recobra el animal esa capacidad de identificar un aroma predador y entonces podemos indicar dos cosas una el peptido-beta-amiloide induce el deterioro que puede ser revertido farmacológicamente y que los antiinflamatorios son buenos candidatos para esta para este propósito sin embargo es importante que yo mencione acá que llevamos bastantes décadas explorando estas estrategias farmacológicas en estudios preclínicos y prácticamente todos los fármacos que han probado en modelos animales ser benéficos no han podido ser trasladados a el diseño de fármacos que puedan ser aplicados directamente en los pacientes y con eso en mente nosotros hemos también estudiado estrategias que no involucren necesariamente fármacos y es lo que les voy a mostrar ahora aquí simplemente lo que vamos a hacer son experimentos en los cuales vamos a probar si una estrategia no farmacológica que es muy simple y fácilmente aplicable en los sujetos en la clínica pudiera ser suficiente para revertir los efectos del beta-aminoide y en este caso probamos una estrategia no farmacológica llamada enriquecimiento olfatorio que es una aproximación muy simple en esta aproximación lo único que se hace es que a los animales los sometemos diariamente un par de veces al día durante 21 días a diferentes aromas un día distinto cada día y lo único que hacemos es que depositamos el aroma en la caja en la que se encuentra por una hora en la mañana una hora en la tarde al día siguiente regresamos y hacemos lo mismo pero con un aroma distinto y lo único que hacemos es enriquecer el ambiente olfatorio en el cual el animal está viviendo para probar si esto es capaz de revertir los efectos del beta-aminoide y aquí les voy a mostrar que parece ser que esta modificación del medio ambiente parece ser suficiente para revertir una buena cantidad de los efectos que produce el péptido beta-aminoide sobre el sistema olfatorio por ejemplo ya les había mostrado que si yo agrego el péptido beta-aminoide a rebanadas del bulbo olfatorio se disminuye su actividad bueno si esas rebanadas son obtenidas de animales que han sido enriquecidos olfatoriamente entonces el péptido beta-aminoide ya no tiene estos efectos depresores lo mismo ocurre en condiciones in vivo si estoy registrando la actividad del bulbo olfatorio y agrego el péptido beta-aminoide ya les había indicado la actividad se deprime bueno si este animal ha sido enriquecido olfatoriamente entonces esta actividad ya no es tan sensible a los efectos del beta-aminoide y también ya les había indicado que esta capacidad de habituarse y de discriminar entre aromas se encuentra deteriorada con el péptido beta-aminoide bueno si ocurre esto en un animal que tiene el péptido beta-aminoide pero ha sido enriquecido olfatoriamente esta capacidad olfatoria se recupera finalmente les voy a mostrar un par de experimentos en los cuales voy a mostrarles que este esta recuperación de la olfación producida por el por el enriquecimiento olfatorio puede ser tan relevante que le permite a un animal resolver tareas ya mucho más complejas que la simple habituación o discriminación entre aromas y entonces les voy a mostrar una prueba muy simple que en inglés le llaman prueba go o no go donde go quiere decir que le enseñamos al animal que si le presentamos una molécula que se llama limoneno pero en su enantiómero positivo que huele a limón él debe sacar la lengua porque le vamos a entregar agua y luego le ponemos la prueba bastante difícil porque nada más le presentamos la misma molécula pero su enantiómero negativo ya no huele a limón ahora huele a mandarina y si le presentamos a la mandarina el animal aprende a que no debe de sacar la lengua porque si porque no le vamos a entregar agua entonces por eso se llama go porque un aroma le indica saca la lengua no go porque otro aroma le indica no saques la lengua bueno lo primero que les quiero mostrar es que antes de aplicar el péptido beta-amiloide les enseñamos esta prueba porque no es tan sencillo el animal tarda algunos algunos días en aprender entonces hacemos que todos los animales aprendan a diferenciar entre estos dos enantiómeros y se lo ponemos muy fácil le aplicamos el aroma a un 100% de concentración está saturado el ambiente con este aroma ahora bien una vez que el animal ha aprendido que ha llegado a nuestro criterio de inclusión que el 80% de las veces que le preguntamos lo hace de manera adecuada entonces ahora sí inyectamos a los animales con el péptido beta-amiloide relacionado con la patología o su secuencia inversa que sirve como control y lo que pueden ustedes observar aquí ah mentira ya me falta un dato más después de esto les ponemos la prueba un poquito más difícil y ahora diluimos los aromas a solo 1% bueno en esas condiciones los animales inyectados con el péptido beta-amiloide muestran deterioro cada vez lo hacen peor muestran deterioro en su capacidad de discriminar entre aromas y desplegar una conducta como consecuencia de ello y lo que es muy interesante es que si les inyectamos el péptido beta-amiloide pero los enriquecemos olfatoriamente los animales presentan una recuperación en su capacidad olfatoria finalmente les voy a mostrar algo que no hemos hecho pero que tenemos esperanzas de que nos va a salir el experimento ya les había mostrado que cuando medimos los mapas glomerulares el péptido beta-amiloide desorganiza la actividad glomerular del vulvo olfatorio generando que ahora ante un aroma se prendan muchos glomerulos y entonces la pregunta es si el enriquecimiento olfatorio va a ser capaz de revertir este efecto no traigo la respuesta ahora pero si traigo algo que nos haría sospechar de que es el caso aquí les muestro simplemente un animal control que enriquecimos olfatoriamente no tiene péptido beta-amiloide simplemente lo enriquecimos antes y una vez que lo enriquecemos y lo que se observa es que el simple enriquecimiento olfatorio hace al vulvo olfatorio más preciso hace que se prendan ante el mismo aroma se prendan menos glomerulos y entonces si cuando se deteriora el vulvo con el beta-amiloide aumentan los glomerulos y cuando enriquecemos olfatorio olfatoriamente disminuyen la cantidad de glomerulos que se activan ante un aroma sospechamos eso todavía no lo sabemos sospechamos que el enriquecimiento olfatorio va a evitar este deterioro inducido por el beta-amiloide entonces si me invitan a la próxima semana del cerebro esta respuesta espero ya tenerla y con esto voy a terminar voy a terminar mi práctica indicándoles que la serie de datos que les mostré el día de hoy tienen que ver con estudiar como un péptido relacionado con la enfermedad de Alzheimer afecta a una función y a los circuitos relacionados con esa función y también un poco de terapéutica experimental en la cual hemos estado explorando estrategias para revertir estos efectos y finalmente no me resta más que agradecer a las fuentes de financiamiento que la verdad no han dejado de financiarnos a lo largo de los años con proyectos que nos permiten financiar la investigación pero también con becas para todos estos muchachos que son quienes realmente han desarrollado los experimentos y con esto yo finalizo mi presentación y estoy abierto a comentarios críticas o preguntas que tengan al respecto muy bien doctor le agradecemos mucho por su presentación muy interesante sus resultados como siempre y si tenemos algunas preguntas la mayoría de los estudiantes que se conectaron son alumnos de pregrado en este caso de licenciatura en nutrición psicología y medicina entonces les cuesta todavía un poquito de trabajo entender la secuencia de los experimentos la primera pregunta sería doctor ¿cómo se inyecta el péptido beta-amiloide para inducir estos cambios? ¿es intracerebro ventricular en las rebanadas es en el medio y en los animales sin vivo ¿cómo sería? sí exactamente entonces en los experimentos in vitro donde están las rebanadas nosotros los estamos bañando con un líquido que preparamos en el laboratorio que es líquido cefalorraquí artificial el experimento es muy simple porque lo único que hacemos es que agregamos el péptido al líquido que está bañando las rebanadas y eso tiene la gran ventaja de que podemos registrar la actividad mientras la rebanada está siendo bañada o podemos hacer este experimento de lavado donde retiramos al péptido simplemente sustituyendo el líquido por uno que no tiene el péptido beta-amiloide ahora ¿cómo inyectamos el péptido beta-amiloide ya en un animal completo? lo hacemos de dos maneras fundamentales una es inyectarlo intracerebro-ventricular y entonces lo que hacemos es que llegamos a uno de los ventrículos laterales y ahí lo depositamos y eso lo hacemos cuando el objetivo que tenemos es que el péptido beta-amiloide baña todo el cerebro y ahí tenemos efectos muy dramáticos pero cuesta trabajo concluir dónde se produjo el efecto y entonces para eso tomamos la segunda estrategia que es inyectar el péptido directamente en el circuito de interés y entonces durante algunos de los experimentos no lo quise especificar para no hacer la práctica muy confusa en alguno de los experimentos que les mostré el beta-amiloide fue inyectado directamente en el vulvo olfatorio y entonces ¿qué ganamos con eso? que sabemos que el efecto es producido en el vulvo olfatorio y no en el resto del cerebro Muy bien doctor también nos preguntan por ejemplo para hacer los experimentos en donde se les hace el reconocimiento de aromas ¿cómo se depositan los aromas? ¿esto es sobre algún material algodón o directamente sobre la camita de acerrín? Sí sí exactamente es una muy buena pregunta porque me va a permitir indicarles que cómo se van sofisticando los experimentos los primeros experimentos lo mencioné muy de pasada les presentábamos el aroma a los animales con un hisopro simplemente íbamos a la a la farmacia y comprábamos Q-tips poníamos en el en el algodón el aroma y se lo presentábamos al animal se lo presentábamos lo quitábamos se lo presentábamos se lo quitábamos ese experimento da datos relevantes y está bien controlado pero tiene el defecto que implica que el experimentador tiene que estar haciendo las cosas y entonces pues no sabemos si el experimentador este día se lavó las manos bien o se las encuagó bien y entonces tiene aroma en las manos no sabemos muchas cosas entonces lo que queremos es alejar al experimentador lo más posible de la nariz del animal entonces los últimos experimentos donde estamos haciendo que el animal discrimine entre dos en antiómeros o sea es la misma molécula nada más que tiene una pequeña modificación para dónde gira un átomo y para dónde gira el otro un enlace perdón ahí ya no queremos confundir al animal porque necesitamos que su su sistema olfatorio esté muy preciso y ahí lo que hacemos es que usamos un olfactómetro que no es más que un sistema de válvulas solenoides que se compran en la tlapalería que permiten inyectar puffs de aire chisguetes de aire con una una aplica presión positiva y tienes una una llave de paso que de repente se abre y se cierra entonces si la abrimos y entonces pasa el aroma se le entrega al animal y no sólo eso ponemos una válvula de vacío que cuando llega el aroma se extrae entonces son unos cuantos segundos en los cuales el animal recibe el aroma y de nuevo depende del diseño experimental en este caso donde si no queríamos confundir con nada al animal porque tenía que hacer una discriminación muy precisa usamos olfactómetros si si la pregunta es mucho más gruesa y le preguntamos como como lo mostré en las gráficas ¿eres capaz de discriminar entre vinagre y menta donde huelen muy distinto? entonces si lo hacemos con un isopo y no pasa gran cosa Muy bien doctor eso es muy importante que desde ahora les quede claro a los alumnos que para hacer este tipo de experimentos pues hay que controlar muchas variables en este sentido recuerdo que cuando hacemos experimentos conductuales no se permite que el experimentador use perfumes ni que tenga ningún otro aroma porque interfieren con los resultados del experimento otra pregunta doctor es ¿cuánto tiempo se tardan los ratoncitos en aprender este patrón de conductas? Sí depende de qué tan complicado se los ponga uno esto es lo mismo que con los humanos depende de qué tan complicada esté la clase para ver si se requiere más tiempo o menos tiempo si les enseñamos a los animales con aromas concentrados tardan cinco o seis días hacemos un poquito de trampa porque para que los animales estén motivados los ponemos un poquito sedientos les quitamos les reducimos la cantidad de agua que consumen al día les damos suficiente agua para que no tengan problemas de salud por supuesto pero les quitamos un poco el agua para que el agua sea una motivación durante la tarea entonces si tenemos esos dos factores se tardan cinco o seis días cuando le damos los aromas muy concentrados y por eso les mostré que la curva de aprendizaje la hacíamos con aromas concentrados porque la quisimos hacer con aromas diluidos y entonces tarda mucho tiempo el animal en aprender y los muchachos se desmotivan y entonces necesitas un balance entre la motivación del animal y la motivación del experimentador ya tienes que por supuesto como bien mencionaste tienes que tener las condiciones bien bien controladas porque si hay aromas en el ambiente pues el animal le se tarda mucho más en discriminar entre un aroma y otro ¿por qué? porque hay factores en el ambiente que meten ruido entonces si reduces la cantidad de ruido si aumentas la motivación del animal reduces el tiempo en el cual puedes enseñarle una tarea otra pregunta doctor es ¿qué otra estrategia no farmacológica se podría utilizar para disminuir la inflamación por el péptido beta-amiloide? sí nosotros muchos investigadores pero por supuesto que a uno le gusta hablar de su propia investigación hemos explorado diferentes estrategias la más famosa se llama el enriquecimiento ambiental que es un fenómeno complejo en el cual se enriquece el ambiente total del animal esto es en la caja en la que vive se le ponen juguetes se le ponen aromas se le pone una ruedita de ejercicio y se le ponen diferentes cosas que hacen el ambiente más rico y eso desde hace varias décadas ha mostrado que tiene efectos protectores no sólo contra los efectos del beta-amiloide sino contra otros factores que pueden dañar al cerebro sin embargo con tantas variables es muy difícil entender cuáles son los que cuáles de estos factores del ambiente enriquecido son los responsables del efecto protector y entonces en los últimos años lo que hemos estado haciendo es aplicar cada uno de ellos y entonces por eso que esta introducción la hice porque quería mencionar que en una tesis de doctorado que terminamos hace un par de años un estudiante en el laboratorio mostró que el simple ejercicio físico voluntario es muy importante esto que el animal lo haga porque quiere porque simplemente le ofrecemos una rueda y se sube cuando quiere que la verdad es que quieren todo el tiempo les encanta estar ahí si un animal es sometido a ejercicio voluntario por varias semanas eso disminuye la inflamación generada por el péptido beta-amiloide y previene contra algunos de los efectos que produce el péptido beta-amiloide en otra estructura no lo hemos probado sobre la olfacción en ese caso lo probamos sobre la memoria de contexto que depende de otra estructura que es el hipocampo de ahí viene de hecho me sirve la pregunta para indicarles que de ahí viene la sospecha que los antiinflamatorios iban a funcionar contra los efectos del beta-amiloide relacionado con eso doctor esta es una pregunta mía cuando hicieron el experimento para administrar el antiinflamatorio lo hicieron por vía sistémico también fue específicamente sobre el vulvo olfatorio no en este caso el experimento lo hicimos sistémico oral diariamente todos los días lo administrábamos durante tres semanas y lo hicimos de manera paralela a que el péptido beta-amiloide estaba teniendo sus efectos esto es el animal fue inyectado con el péptido beta-amiloide esperamos cinco días a que se recuperara de la operación y entonces empezamos a aplicar el ácido sabemos que la barrera hematoencefálica pues es un filtro que regula que accede al sistema nervioso central y entonces es muy difícil a veces que los fármacos logren permear la barrera y entonces que las concentraciones que se alcancen en el sistema nervioso central sean las adecuadas para el efecto terapéutico no sé si por ahí a lo mejor diseñando alguna formulación específica que mejore esas propiedades y permee hacia el cerebro permita tener mejores efectos sí sí lo que dijiste es correctísimo para diferentes familias de moléculas que han mostrado efectos protectores contra las alteraciones que produce el péptido beta-amiloide los fármacos o los miembros de esas familias que tienen efectos más potentes son aquellos que cruzan de manera más eficiente la barrera hematoencefálica y por supuesto aquí me estoy refiriendo a los tratamientos que son sistémicos se ha visto que algunos que no son tan potentes de manera sistémica lo son cuando se aplican directamente en el sistema nervioso muy bien doctor tienen todavía preguntas relacionadas con metodología preguntan ¿por qué se seleccionaron específicamente esos olores? qué buena pregunta usamos 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 acetato de amilo que huele a plátano porque es un aroma utilizado muy comúnmente esto es la gran mayoría de los laboratorios que están evaluando la olfacción o los circuitos involucrados en la misma de manera casi obligada utiliza al acetato de amilo como un fármaco para para tener una referencia que todo mundo tengamos un mismo estímulo esa es la primera la segunda razón es que cuando les mostré imágenes de la superficie del vulvo olfatorio y no les dije pero el vulvo olfatorio es un vulvo y entonces tiene una región dorsal una región ventral y los glomérulos que responden en la región dorsal para en este caso no lo voy a decir de manera distinta cuando aplico acetato de amilo los glomérulos que responden se encuentran en la región dorsal si respondieran a los de la región ventral por más que yo quisiera sacar imágenes jamás lo vería esa es otra de las razones luego usamos vinagre porque es muy fácil de conseguir y también usamos vainilla muchísimo porque también es muy fácil de conseguir y finalmente cuando le queremos poner la cosa más complicada al animal usamos limoneno negativo y positivo porque son aromas muy potentes y que parece ser que le son este muy en inglés se dice saliente esto es que es que rebasan muy fácilmente el nivel de los aromas que hay en el ambiente el nivel de ruido y los animales lo pueden detectar con facilidad entonces son dos razones una es cuestiones técnicas la otra es la disponibilidad y es muy fácil si se acaba la vainilla ir al supermercado y comprar más muy bien doctor otra pregunta que comentan los chicos es ¿cómo podemos explicar cuál sería el mecanismo por el cual el enriquecimiento olfatorio actúa sobre el bulbo disminuyendo el efecto del péptido beta-amiloide? es una excelente pregunta también todas han sido muy buenas preguntas la respuesta es no sabemos no sabemos sabemos que funciona y ahora los próximos años vamos a saber espero qué está detrás de hecho hay estudiantes actualmente con esa pregunta les puedo adelantar que cuando hay enriquecimientos ambiental global se sobreproduce una molécula protectora del sistema nervioso que se llama el BDNF el factor neurotrófico derivado del cerebro se ha visto que si se bloquea la acción de este de este factor entonces los efectos protectores desaparecen bueno hay un estudiante actualmente en este instante haciendo experimentos en el laboratorio que ha mostrado que los niveles de BDNF incrementan con el enriquecimiento olfatorio eso es lo único que sabemos el día de hoy nos falta saber si bloqueando sus efectos se pierden los efectos protectores del enriquecimiento olfatorio y bueno estas son las preguntas que surgen y que hay que responder en los próximos años otra pregunta doctor que también me parece interesante es cómo podemos extrapolar los resultados que se obtienen a nivel básico o sea experimentando en modelos animales en modelos in vitro en rebanadas y cómo se extrapola a lo que ocurre en los humanos y cómo podría aplicarse todo este conocimiento muy bien muy bien hay dos grandes maneras creo yo la primera es ir a la literatura y observar los hallazgos de estudios epidemiológicos por ejemplo en el caso del Alzheimer se sabe que aquellos sujetos que han estado bajo tratamiento con antiinflamatorios por periodos prolongados la probabilidad de que desarrollen Alzheimer disminuye entonces de ahí sale o te surgen ideas de cuáles son los mecanismos que estarían detrás de esa patología eso aquí nada más di un ejemplo pero de nuevo si los experimentos que estás haciendo te indicarían que hay ciertos factores participando acabo de mencionar el BDNF bueno se sabe que los sujetos con Alzheimer tienen disminuido los niveles de BDNF esa es una manera la otra manera es observar también reportes clínicos y nosotros estamos esperanzados que esto que estamos haciendo con el enriquecimiento olfatorio pudiera tener potencial translacional porque ya hay algunos estudios que son casi la gran mayoría son estudios de caso o con muy poquitos pacientes donde se ha observado que la estimulación con aromas aumenta la capacidad de sujetos ya con demencia de recuperar información bastante ¿cómo se llama? no es información actual sino información que tenían de años anteriores entonces son anécdotas son estudios anecdóticos de casos donde se han indicado que si le presentan al sujeto aromas entonces en presencia del aroma se le hacen preguntas que motivan al sujeto a recobrar información pasada los sujetos perdón que han sido expuestos a aromas lo recuperan con mayor facilidad pero de nuevo son estudios muy restringidos que podrían motivarse estudios preclínicos como los nuestros que indicaran como lo indican efectos protectores del enriquecimiento olfatorio y entonces ojalá que de investigaciones como las nuestras se motiven estudios clínicos más robustos con más sujetos en los cuales se pruebe la simple exposición a aromas que no hay que hacer gran cosa simplemente hay que poner los aromas en contacto con el sujeto y ver si esto tiene efectos protectores y las últimas preguntas doctor ¿qué pasaría si se cambia el modelo animal? o sea por ejemplo en este caso fueron ratoncitos ¿cambiaría el resultado si se cambiara de especie? yo creo que sí yo creo que la posibilidad siempre existe y por eso nos damos con la pared muchas veces cuando hacemos estudios con roedores y queremos trasladarlos al humano en medio hay siglos y siglos de evolución y de sistemas que son muy distintos entonces es relevante para la investigación transnacional llevar los estudios que se hacen en roedores posiblemente a primates no humanos antes de llevarlos a humanos nosotros tenemos esa preocupación pero en mi laboratorio por las cuestiones experimentales que tenemos nos restringimos a los roedores y sí hemos tenido esa curiosidad si los efectos del beta-amiloide son similares en ratas y en ratones y la respuesta es sí les mostré por ahí unos experimentos donde mostraba los efectos al menos in vitro entre ratas y ratones y los efectos eran idénticos y entonces eso nos dio mucha confianza para seguir con los ratones y les cuento que usamos los ratones más que las ratas actualmente porque se están desarrollando cada vez más herramientas transgénicas que nos permiten hacer preguntas más específicas y esas herramientas transgénicas están muy bien montadas en ratones aunque más recientemente ya se empiezan a montar en ratas pero preferimos a los ratones simplemente por que actualmente utilizamos algunas herramientas transgénicas para hacer nuestros experimentos más precisos pero de nuevo dado que son estudiantes de áreas relacionadas con la salud si les indicaría que los experimentos enroedores para poder trasladarlos al humano tienen muchos pasos y si en esos pasos hay investigación en especies más relacionadas al humano sería muy sano Muy bien doctor y relacionado a esto bien en sus diapositivas doctor los ratoncitos eran de color negro era alguna especie transgénica específica exactamente si usamos por muchos años utilizamos a los ratones más comunes que es la cepa CD1 porque usamos esa porque la gran la mayoría de los laboratorios utilizan esa pero actualmente hacemos muchos experimentos con animales transgénicos y resulta que la verdad no me sé la historia pero la cepa en la cual se utilizan más animales transgénicos no es el ratón albino que la gran mayoría de los laboratorios utilizan es el ratón C57 BL6 y ese animal no es albino es un animal que tiene pigmentación y dado que queremos hacer comparaciones utilizarlo como control de nuestros transgénicos ahora la gran mayoría de los experimentos los hacemos en esta cepa que ya no es de uso tan común pero que cada vez se hace más popular porque es la control a animales transgénicos muy bien doctor y ahora sí para dejarlo descansar doctor la última pregunta en su conocimiento doctor hay variables relacionadas con la nutrición que expliquen por qué algunas personas tienen mayor tendencia a acumular péptido beta miloide y esto se asocia al desarrollo de demencia no que yo conozca un estudio epidemiológico siguiendo diferentes estados nutricionales o dietas respecto a la producción del péptido beta miloide no he visto alguno lo que sí he visto es trastornos metabólicos que eventualmente se reflejan en la acumulación de beta miloide y sí hay muchísimos y el más claro es la diabetes las alteraciones relacionadas con la diabetes llevan de manera súper temprana la sobreproducción del beta miloide pero de nuevo en sujetos normales lo desconozco habrá que irlo a investigar ya me dejaste la duda ok es que los chicos están muy interesados en estas cosas bien doctor pues hay por ahí otras preguntas yo después se las puedo hacer están más relacionadas con cosas metodológicas preguntan si los ratoncitos se pueden volver a usar después del experimento en algunos casos y preguntan más cuestiones como metodológicas pues le queremos agradecer doctor por la ponencia y me voy a permitir leer la constancia que en breve le haremos llegar por medio electrónico doctor hasta que sea posible reunirnos y bueno dice así Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Medicina y Psicología otorga la presente constancia al doctor José Fernando Peño Tega por su conferencia alteraciones en los circuitos neuronales producidas por el péptido beta-amiloide relevancia para la enfermedad de Alzheimer en la semana del cerebro realizada del 5 al 9 de octubre en Tijuana Baja California a 5 de octubre de 2020 por la realización plena del hombre firma la doctora Yadira Islas directora de la facultad muchas gracias doctor por su ponencia Muchísimas gracias por la invitación Hasta luego Hasta luego doctor